En la Universidad Católica de Salta te acompañamos en cada momento de tu vida. Por eso, en Radio Ucasal FM 99.1 tenemos dos estaciones pensadas para vos. Descubrí Classic Hits, donde podés disfrutar de los grandes éxitos internacionales y podcasts que te acompañan cuando y donde quieras. Y para vivir tu fe con más intensidad, sintoniza Santa Teresa, canciones, programas y mensajes motivacionales para fortalecer tu espíritu. Disfrutá de nuestra programación por la FM 99.1 o en radioucasal.com.ar Radio Ucasal, con vos y para vos.